Hola, hola, ¿Cómo están, incondicionales? Buenas tardes, los saluda Alex Casanova desde el Centro de Alto Rendimiento y nos da mucho gusto hoy estar con ustedes porque estamos conmemorando una fecha bien importante para el fútbol mexicano, once años del oro olímpico, un gran gran logro para para nuestro fútbol, uno de los mejores momentos que hemos vivido, seguramente ustedes como aficionados lo recuerdan muy bien y lo recuerdan con mucho cariño, fue un un día muy especial, fue algo que se vivió con mucha emoción y nos da gusto que estén hoy con con nosotros aquí porque vamos a poder platicar con varios de los actores más importantes de de este logro que tuvimos en en el dos mil doce, en Londres dos mil doce, algunos de los jugadores que estuvieron presentes en en la justa olímpica van a estar esta esta tarde con nosotros y vamos a poder platicar y conocer cómo fue todo el proceso para llegar primero a esos Juegos Olímpicos empezando por la clasificación, el torneo de esperanzas de Toulon, la gira previa y finalmente el comienzo de los Juegos Olímpicos unos Juegos Olímpicos que tuvieron un una serie de partidos complejos que que pusieron de pronto contra las cuerdas al equipo y sin embargo se fue se fueron dando los resultados se fue trabajando de buena manera hasta que finalmente bueno logramos ver la bandera de México en lo más alto de del podio en el en en el estadio de Wembley y y logramos entonar juntos el himno nacional en en este en este entorno entonces qué bueno que están por acá nos da mucho gusto que nos estén escuchando en unos minutos más se van a ir conectando este algunos seleccionados les platico por ahí vamos a a estar con Chuy Corona que que fue fundamental en la consecución de de esta presea dorada defendiendo el arco con todo también vamos a estar con Toño Toño Rodríguez que que si bien no tuvo participación en minutos de de juego fue clave también en todo el proceso de de trabajo en toda la previa el proceso de desarrollo de esta selección para obtener el oro y Miguel Ponce una persona que que también fue relevante en el proceso participó en cinco de los seis partidos en en el torneo entonces tenemos mucho de qué hablar vamos a a repasar anécdotas los momentos desde los más tensos hasta los más chistosos que se vivieron dentro de la concentración había una dinámica de grupo muy padre cómo fue que que se fue haciendo esta cohesión en el grupo y este trabajo en equipo para ir irnos acercando hacia ese Euroolímpico entonces pues bueno acá estamos a unos minutos ya de empezar a platicar con ellos este no se despeguen acá estamos esperando un par de minutitos más y arrancamos para tener esta charla que definitivamente nos va a dar este nos va a dar muchas muchas historias que contar y y sobre todo para ustedes pues grandes historias para 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 escuchar no de de los actores más relevantes y de los actores más importantes que que estuvieron ahí cuéntenos también nos pueden ir comentando qué quieren saber qué les quieren preguntar les les repito vamos a estar con Chuy Corona Toño Rodríguez Miguel Ponce qué les gustaría saber de ellos del proceso olímpico entonces acá estamos leyendo sus preguntas también en tiempo real cualquier cosa que quieran saber este es el momento les preguntamos ahorita de una vez creo que por aquí ya está llegando Miguel denos unos minutitos más nada más para confirmar y poder poder acceder con ellos ahí me escuchas Miguel qué onda aquí andamos qué onda cómo andas bienvenido acá ya te estamos esperando a todo dar qué onda aquí estamos listos bienvenido hermano oye este pues nada tenemos aquí un montón de de incondicionales en la selección escuchándote gracias por acompañarnos en estos momentos platicaba ahorita con la gente once años del oro olímpico Miguel cómo lo recuerdas sí la verdad es que un gran logro y la verdad es que todavía se recuerda como como si fuera ayer está muy fresco todavía este este bonito recuerdo que que tenemos de de los Juegos Olímpicos y la verdad es que muy contentos porque pues pasa el tiempo y y no se olvida no sigue en la mente de todos nosotros y la verdad es que eso eso nos llena de alegría y de mucho orgullo en lo que esperamos ahorita que se vayan integrando también por ahí Chuy y Toño que se van a conectar desde Tijuana para poder platicar con nosotros cómo conservas tú este recuerdo tu medalla en donde la tienes cómo cómo vives hoy o cómo recuerdas hoy esa ese momento once años más tarde si mi medalla está en casa en casa de mis padres ahí ahí está guardada la verdad es que está bajo llave porque pues es un un recuerdo muy es claro un tesoro además de que está padrísima y además tiene aparte de tener un valor económico tiene un valor sentimental pues muy alto no por por lo que te comentaba por el logro que 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 es está considerado uno de los más importantes no en el en el fútbol mexicano y como sería o sea va a ser muy difícil que que este recuerdo se se pueda olvidar porque que alguien lo pueda igualar yo creo que sí sí va a pasar bastante tiempo ojalá no digo si si es un es complicadísimo y ustedes lo saben de primera mano porque vivieron todo el proceso para llegar a a ser campeones olímpicos pero más allá de de los próximos juegos olímpicos ojalá pronto podamos decir que tenemos una una nueva selección colgándose una presea dorada en en juegos olímpicos ¿No? Sí, la verdad es que ya estuvimos cerca ¿No? En los en los olímpicos pasados pero de todas maneras te digo tienen que pasar muchísimas cosas tiene que ser un gran grupo además de que aparte de que sean muy talentosos obviamente pero tiene que ser un gran grupo tiene que tiene que haber buena buena amistad buen compañerismo alegría porque todas esas cosas son bien importantes para para poder conseguir este tipo de logros si no si no lo tienes es muy difícil la verdad es que tener un buen grupo eso genera confianza y además te ayuda para para poder conseguir cosas importantes. Sí, cien por ciento y ahorita que que se integren este Chuy y Toño vamos a platicar un poco de eso de cómo se fue generando este grupo porque entiendo que que fue fue esencial en la consecución de este de este oro ¿No? Y vivieron muchas cosas dentro y fuera de la cancha que les permitieron realmente hacer una una conjunción muy buena. Sí, la verdad es que fue un proceso largo, eso eso creo que también nos ayudó muchísimo porque participamos durante varios torneos que también nos fue muy bien pudimos pudimos por ejemplo Panamericanos que también nos ganamos en Guadalajara después vinieron otros torneos el preolímpico después el torneo en Francia que en todos esos tuvimos tuvimos éxito o sea la verdad es que nos fue muy bien entonces toda esa generación todo ese grupo de compañeros pues ya nos conocíamos tenemos confianza nos llevamos muy bien y en los en los olímpicos cuando traen gente de refuerzo como Corona como Salcido este mismo Oribe Peralta llegan y se adaptan al grupo de jóvenes que éramos en ese entonces e hicimos match hicimos click y la verdad es que eso fue muy bueno porque con la experiencia de ellos con la juventud de nosotros y la experiencia que ya habíamos tenido en competencias anteriores eso nos ayudó muchísimo para crecer para para tener mucha confianza y que al final de cuenta todos pudiéramos rendir como se nos como se nos correspondía no totalmente por acá creo que ya tenemos a Toño Toño ya nos escuchas estás ahí también con Chuy qué pasa Alex cómo estás acá andamos los dos hola Alex bienvenidos hola Pocho bienvenidos bienvenidos pues ya amiga aquí está entreteniendo a toda la banda extraño como los quiero Pocho saludos viejo saludos Michu un abrazo hermano cuida tus amistades ya aquí estamos bien con Toñito te extraño bebé te extraño como los quiero vamos ya ya tenemos ya logramos el reencuentro aquí este oigan pues nada bienvenidos Chuy Toño Migue de nuevo agradecerles el el tiempo y el espacio para poder platicar sobre este este resultado histórico antes de de ya empezar a a entrar un poco más en en lo que va a ser la conversación Chuy Toño ustedes cómo recuerdan el el oro olímpico hoy once años más tarde cómo lo recuerdan cómo voltean hacia atrás ven lo que pasó y y dicen puta nos colgamos una medalla de oro en en ese momento si Alex la verdad que con mucha emoción siempre es un momento muy emotivo este al recordar ese momento todavía vemos videos en casa yo me pongo a ver videos de de todo lo que se vivió veo el documental y todavía me emociono bastante la verdad que fue algo muy importante en nuestras carreras y que va a dejar marcado no a toda una generación y hasta la fecha creo que mucha gente lo reconoce y la verdad por ese lado muy agradecidos también no por todo ese reconocimiento que se le dio a esa selección olímpica tú Toño cómo cómo lo recuerdas sí pues igual que Chuy considero que mientras más pasan los años y mientras más pasa el tiempo más lo valoramos creo que en el momento lo festejamos lo disfrutamos pero creo que conforme va pasando el tiempo te das cuenta de que lo que ganamos es histórico de que aquel día se lo vamos a contar a nuestros nietos a nuestros bisnietos y y pues un momento que queda marcado no al final del día uno como futbolista vive para esos momentos trabaja para esos momentos y al igual que Chuy yo veo las fotos me pongo a a ver todo lo que lo que fue por allá videos recopilación de cosas vamos se te pone todavía la piel chinita y digo yo sé que si le haces esta pregunta a Pocho a Chuy a todos los que estuvimos ahí cuánto pagaríamos para regresar a vivir un día de lo que estamos viendo ahí en la villa pues hombre daríamos un montón de cosas no me imagino me imagino totalmente y se sienten cómo transmiten y cómo cuentan el la forma de recordar esto se vuelve uno emocionar incondicional es contarles nuevamente y agradecerles por estarnos escuchando esta esta tarde estamos hoy 11 de agosto 11 años después de haber obtenido el oro olímpico en Londres 2012 estamos escuchando la historia desde los ojos desde los principales actores del oro olímpico estamos con Chuy Corona con Antonio Rodríguez y Miguel Ponce entendiendo cómo vivieron todo este proceso para llegar al oro olímpico entonces gracias por estar acá por estarnos escuchando y bueno pues volvemos acá a la plática Juegos Panamericanos 2011 me gustaría ir un poco en en orden cronológico ahí es uno de los primeros momentos en donde el grupo realmente se empieza a compactar hace ratito me lo comentabas Miguel ya eran jugadores que se conocían de ese momento ¿no? Sí la verdad es que ya aparte de que bueno muchos ya se conocían por las inferiores pero ya cuando llegamos a primera se nos empezó a a convocar a selección nacional y ese fue uno de los primeros torneos que que tuvimos y la verdad es que el inicio no fue muy bueno como esperábamos pero creo que como fueron pasando los partidos nos fuimos a nos fuimos asentando fuimos agarrando confianza y eso nos ayudó también para que los panamericanos se quedaran en casa ¿no? Claro que que eso se consiguen en Guadalajara. Así es. Vamos a a a pasar de allá al preolímpico Toño te toca a ti ya vivir este esta parte del proceso y que que fueron años de trabajo pero cómo cómo van en ese progreso hasta llegar a olímpicos. Sí pues mira como dice Pocho había un muy buen grupo si sabíamos que nos íbamos a jugar el pase yo recuerdo que el equipo estaba muy muy seguro y muy confiado más allá de de porque sabíamos que tenemos un muy buen plantel más allá de de otras cosas porque sentíamos que que como equipo lo lo que dijo Pocho ¿no? Hacíamos click hacíamos match era éramos puros hermanos un día podía estar sentado con cinco jugadores diferentes el otro día con otros cinco y con tos te hagas muy bien ¿no? Y creo que al final del día eso como grupo nos ayudó bastante ¿no? Y y bueno del proolímpico es que te digo ¿no? El equipo jugó impecable desde la primera ronda lo que fue el partido definitorio para clasificar la final por ahí la final se nos complicó un poquito ahí Pocho en tiempo extra nos echó la mano metiendo el gol del gane y no pues siempre tengo que echar la mano rey siempre bebé y bueno pues ganamos también ahí el campeonato la verdad es que torneo en el que entramos sabíamos que teníamos posibilidades de ganarlo por más grande que fuera por el gran equipo que había ¿no? Entonces el proolímpico lo encaramos de esa manera íbamos con el objetivo de pasar al a la olimpiada y unas que estuvimos en la final y vamos por todas las canicas y bueno también lo llevamos Oye y ya me voy a adelantar un poco en el tiempo este obviamente dentro de todo el proceso para llegar a olímpicos pues hubo muchos jugadores que estuvieron o que fueron parte del proceso jugadores muy importantes y a la hora de llegar a olímpicos pues ya la lista era muy corta 18 jugadores incluyendo tres refuerzos entonces pues fue muy complejo este proceso ya para decidir o para pues ver que llegaron 15 Juegos Olímpicos pero tanta gente que fue parte del proceso y no necesariamente llegó a este momento ¿no? Andale Pocho Yo o el Chuy El Chuyito que nos platican Yo me lo aviento a ver Venga, venga Chuy Mira para empezar creo que como dice Toño y Pocho el grupo humano que se conformó era importantísimo o fue importantísimo como se comprometía cada uno de los integrantes de cada uno del plantel en los diferentes torneos a mí me tocó entrar en Panamericanos ahí conocí al grupo ahí me dieron la oportunidad de ir como refuerzo y bueno yo creo que reconozco que ha sido uno de los procesos más exitosos aquí este con todos los jóvenes que que pasaron ¿no? Panamericanos, Preolímpico, Tulón y posteriormente como dice ahora llegando a las Olimpiadas. Sí fue una lucha deportivamente hablando muy dura, muy intensa, en ese momento eran 18 los lugares nada más que se podían tener de cada uno de los participantes y bueno sabíamos que era complicado ¿no? Solo tenían que ir mostrándose cada uno de los torneos, cada uno de los momentos que podían mostrarse en 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 los momentos ¿no? Que les tocaba entrar a los partidos o las prácticas que se tenían y de igual manera se les daba el seguimiento en sus equipos, en sus clubes y yo creo que esa esa competencia interna fue también parte fundamental. Sí había una gran amistad de parte de todos pero también a la hora de trabajar a la hora de de entrar a la cancha de una disputa por un puesto. Yo creo yo creo que eso fortaleció a cada uno de nosotros, nos hizo mejorar tanto en lo individual y por consecuencia en lo colectivo y creo que fue parte fundamental ¿no? Para para conformar esa esa selección tan competitiva. Sí definitivamente mucha mucha competencia para al final tener a 15 convocados perdón a 18 convocados en el en la lista final para para Juegos Olímpicos se reducía perdón si como dices se reducía a 15 de de la edad de la edad más los 13 que nos incorporábamos como refuerzos por eso la lucha era todavía más intensa y complicada. Tal cual tal cual lo dice Chuy y voy a abrir aquí un pequeño paréntesis porque éramos tres estaban presentes tres convocados a esta selección y acaba de sumarse un cuarto Oribe bienvenido ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¡Bájalas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, apareció! Por si me extrañaban ¡Muro guapo hay aquí! Ya sé que me extrañan, lo sé Bienvenido Oribe, muchas gracias por 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 sumarte, acá estamos reviviendo un poco este proceso olímpico, la forma tan tan padre y tan tan buena en donde se unió un grupo y y culminó con la consecución de un oro olímpico en en Londres, ¿No? Uno de los logros más importantes para el fútbol mexicano. Estábamos platicando ahorita del proceso en cómo se llegó y si quieres aquí Oribe tú contarnos la gira previa cuando ya ya se van a Europa, llegan a Puerto Banús, ¿Cómo vivieron esta etapa? Sé que hubo ahí varias historias padres en Puerto Banús. Sí, hubo hubo muchas historias, la mejor de todas es cuando llegaron el Gio y y Marco en calzones a la cita. Sí, no, la verdad es que la pasamos muy bien. ¿Qué bien se las aplicaste, Oribe? No, yo no fui, yo no lo fui en la el autor intelectual, yo nada más dije, pues sí, hay que hacerlo. Pero esos momentos creo que fueron los que los que también ayudaron a que el grupo se fortaleciera, que todos jalaban para para el mismo lado cuando se tenía que echar desmadre y y también cuando cuando se tenía que trabajar. Ahorita que lo decía Chuy, si era una una lucha de del puesto de 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 querer estar en en el once inicial, pero también era el compromiso de de apoyar desde desde donde te tocaba, ¿No? Y lo entendimos muy bien y y fue todo que se conjuntó para para poder estar y es parados en el podio cuando nos colgaban la medalla de oro. Totalmente y Miguel, cuéntame, estos partidos previos, se empieza bien, se empieza con una victoria a la gira de preparación, pero después vienen dos derrotas que si bien a nivel exterior al grupo, pues obviamente daba a pensar de que a lo mejor había un momento no tan idóneo en la selección, pero internamente cómo lo cómo lo viven, cómo capitalizan también esas derrotas para crecer como equipo. Sí, la verdad es que el cierre de pues de pretemporada se puede decir de partidos de preparación este la verdad es que no no nos fue no nos fue nada bien. Estuvimos ahí batallando un poco con los resultados, pero aún así confiábamos en 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 nosotros, confiábamos en 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 el cuerpo técnico, en en lo que pude en lo que podíamos hacer, es porque sabíamos que que habíamos hecho muy bien las cosas anteriormente en torneos pasados y y es este torneo que era el más importante, pues no podía ser la excepción. Obviamente que había mucho pues como tengo muchas críticas, muchos malos comentarios, la gente no confiaba, pero adentro del grupo eso no nos mermaba, nosotros realmente estábamos enfocados en en lo nuestro, en hacer bien las cosas dentro del campo, en mejorar, en trabajar para para que todos los detalles o lo lo que nos había fallado durante la pretemporada, pues no lo cometiéramos en en durante el torneo oficial, ¿No? A final de cuentas cerramos filas, nos concentramos y nos pusimos a platicar de que era una gran oportunidad para trascender y que tenemos que hacer las cosas de mejor manera si queríamos realmente competir en este torneo, avanzar y conseguir algo importante, porque si 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 no era así, la verdad es que nos íbamos a quedar en el camino y seguramente nos íbamos a arrepentir toda la vida. Sí, totalmente y terminan acá, se van a a ya al territorio olímpico, pero antes de llegar ahí decía Uribe que todos eran o todos le entraban a la a la hora de echar relajo, pero de la misma manera todos se unían para 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 entrenar, para trabajar fuerte, ¿No? Pero hablando de lo de la otra cara, ¿Cómo vivían esa interacción? Ya más de relajo entre ustedes de de cotorreo, ¿Quién era el que ponía más más el relajo? Sus apodos, por ahí sé que los apodos son son buenos entre ustedes, ¿Cómo vivían eso? Todos creación del pocho, todos creación del pocho. Yo era el único que los respetaba a todos, que les hablaba por su nombre, pues, les hablaba de usted. Al único que le tenías miedo era a Chuy. Todos, todos le teníamos miedo a Chuy. A Chuy sí le hablábamos de usted. Sí, sí, pero más por la edad, ¿No? No, fíjate que ese tema sí está, porque ya llevamos mucho tiempo concentrados, encerrados, entonces ya llega un momento en el que a lo mejor pues ya no sabíamos ni qué hacer, entonces había una mesa que que nos tocaba estar juntos y todo el tiempo contábamos chistes y tratábamos de reír, entonces pues ya nos habíamos acabado todo el repertorio, ya no sabíamos qué hacer, entonces repetíamos los mismos chistes, pero nos volvíamos a reír, o sea, tratábamos, hacíamos lo mismo, pero nos cagábamos de risa otra vez, porque imagínate estar un mes encerrados y pues obviamente se te acaba todo, se te acaba el repertorio, pero aún así le pusimos buena cara a todo y la verdad es que la llevamos, la sobrellevamos muy bien. O sea, a ver, digo, sin quemar aquí nada ni a nadie, pero sí. Sí, sí, incendiemos esto, de eso se trata, ya estamos. Incendiemos. Con el número. Oye, a ver, los apodos de ustedes, ¿cómo se decían? Entiendo que a Chuy era el más respetado, pero entre Oribe, este, Migue, Toño, ¿cuáles eran sus apodos? Ah, bueno, Oribe, pues tiene muchos, el horrible, el hermoso, ¿por qué no dices el hermoso? Ah, después de ahí fue el hermoso. Por eso, el hermoso. Eso puedes terminar, güey. Por eso dije que tienes muchos. El Toño. Bendito, el bendito. El bendito, claro. Al Toño, pues, el Toño ya sabe cómo le decíamos. No, no, pues, Pocho lo puso. A ver, Chango, ¿cómo decías? No, ¿cómo te decíamos, este, agapito? ¿Cómo te decíamos? Agapito. La princesa, la princesa, la princesa. Ah, la princesa, la princesa. Te pones siempre el ambiente, papi. Sí, claro. Te hacía bailar. Te subías a las mesas, a bailar. Ándale, hasta ahí por unos boletos. Te gané unos boletos bailando bien sabroso. Sí. En el comedor era la mesa de... De nosotros, de fútbol mexicano, era la que hacía todo el desmadre. Entramos al comedor de la Villa Olímpica con bocina, haciendo concursos de baile, contando chistes, concursos de baile para ganarse boletos para las otras disciplinas de las Olimpiadas. Entonces... Todos comieron hamburguesas. Eran gratis, dijeron, compa. Oye, ahorita iba a llegar al momento en donde llegan a la Villa Olímpica, pero ya lo abrieron ustedes. ¿Cómo era eso? Estar conviviendo ahí con muchos más atletas, la historia de la comida gratis, que también es famosa. ¿Cómo fue todo eso? Mira, yo compartí el cuarto con Chuy y Don Chuy se dormía a las 10 de la noche. Entonces, como necesitábamos que estuviera viendo Don Chuy, le poníamos ahí la cobijita y ya. Lo que usted quiera, mi Chuy. Malteadas. Sí. La neta estaba bien perro, porque veías a figuras mundiales, te los encontrabas en el camino al comedor o haciendo ejercicio. Además de que ahí en el área de comida pues había todas las comidas del mundo, pero nosotros íbamos ahí al McDonald's, a las hamburguesas, y de ahí no nos movía nadie. Ya lo usamos de cábala. Ya no dejamos de comer hasta que nos sacaron de ahí. O también los otros atletas venían a tocarnos la puerta para que le apagáramos a la música. También. Los que la siguieran en el bar. O los que se salían a medianoche por las hamburguesas. Sí, está bien. Los gorditos. Oigan, y de los que no están ahorita en esta reunión, pero que obviamente eran parte importantísima del grupo, ¿quiénes eran los que ponían más fiesta? Por ahí sé que Salcido era clave en ese tenor y tenía también ahí un apodo que también se hizo muy famoso. ¿Espinoza Paz o quién? Sí, ese mero. ¡Ey! ¡Que cante Espinosa! Así le decíamos en el camión, ¡que cante Espinosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, pinche Saza le entraba al cotorreo también! ¡Eh! ¿Quién era el que se enojaba más de todos esos en el camión? La princesa. ¡Ay, yo me la pasaba bailando, beleza! Aguantaba la princesa. Yo aguantaba, yo aguantaba Candela. Aguantaba vara. No, a Alsaza no le gustaba que le dijeran Espinosa. O sea, sí aguantaba vara, pero no le gustaba. Los compadres. Los compadres, pero eso sí, sin nombres. Los compadres, eso de ahí también estaba. Eso sin nombres. No, pero en realidad todos se unían y cuando teníamos trayectos al entrenamiento o a los estadios, realmente todos se metían en el mood de estar chingando a alguien, de estar platicando de algún tema. Todos realmente jalábamos para el mismo lado y creo que esa es una de las, se puede decir, cosas que nos llevó a alcanzar el éxito. Todos jalábamos en el momento en el que alguno más decía, va, quería ir por allá, por la derecha y todos iban y todos iban por la derecha. Entonces, creo que eso fue fundamental también, el hecho de que todos estuvieran en esa sintonía para jalar al mismo lado. Claro. Independientemente si había desmadres, si había trabajo, si había que comer, si había que hacer la fila para las hamburguesas y otros güeyes iban por los refrescos, otros por los postres, otros por los cubiertos. Entonces, todos, era un trabajo, trabajo en equipo en todos los aspectos, ¿no? Sí, sí, sí. Eso que dice Oribe, importante, el saber también, el saber identificar cada momento, pero cada momento el grupo, o sea, lo vivía al máximo. Si era momento de echar cotorreo, todos juntos lo hacíamos. Si era momento de trabajo, sabíamos separar. Vamos a trabajar y vamos a meterle, vamos a meterle. Y yo creo que ese mismo compromiso, la manera que tenemos todos de pensar, nos ayudó bastante. Oye, y ya hablando de momento, abrimos los Juegos Olímpicos contra Corea, un partido que se va sin goles, se empata ese juego. ¿Qué rol juegas tú, Chuy, ahí como capitán del equipo, también Oribe, como la gente de mayor jerarquía en el grupo, para levantarte de ese arranque que si bien no necesariamente fue malo, pues no era el ideal, ¿no? Sí, fíjate que yo creo que fue importantísimo esa charla previa la que hablaba Ponce, en la cual pues sí me respaldaba mucho con Oribe, con Carlos, acerca de que teníamos que hablar con el grupo, hacerles ver que la etapa de preparación era eso solamente, preparación, y que lo que realmente importaba ya era estar en los Juegos Olímpicos, los partidos oficiales, creo que lo asimilaron de buena manera, cada uno expuso por ahí lo que pensaba, lo que sentía, se expresó cada uno de los integrantes, yo creo que fue importantísimo, eso le dio confianza al grupo, del saber de reconocer la calidad que teníamos, y de que si seguíamos comprometidos con nuestro objetivo muy claro, más allá del inicio incierto que bueno, se sumó, que fue importante, creo que seguíamos pensando en lo mismo, en trascender y en dejar huella, yo creo que fue importantísimo el que cada uno se expresara y que dentro del terreno del juego eso lo dejamos fuera, y seguimos trabajando y seguimos metiendo, más allá de lo que se decía en el entorno, en prensa, más allá de todos esos comentarios hasta cierto punto negativos, eso lo dejamos fuera y nos blindamos como grupo, junto con el cuerpo técnico y el staff, creo que eso fue parte fundamental, el respaldarnos cada uno de nosotros y bueno, a final de cuentas pues a todos nos funcionó. ¿Y cómo vivieron ya el momento de arrancar los Juegos Olímpicos, Pocho? Ya en ese momento nos dices ya empezamos, ya estamos aquí y ahora sí arrancaron oficialmente los Juegos Olímpicos para México. Sí, cumpliendo un sueño porque obviamente durante todo el proceso yo me imaginaba llegar ahí, llegar a ese momento, entonces obviamente se presenta la oportunidad y queremos dar lo mejor de nosotros para, como te digo, para ganar el partido, para seguir sumando, seguir mejorando y la verdad es que el primer partido no es un gran partido, lo sobrellevamos, ahí estuvimos insistiendo, tratando de hacer lo mejor posible, ahí creo que tuvimos una o dos jugadas de peligro, pero no pasó a más y terminamos empatando el partido, entonces ahí aún así seguían pues las críticas, los malos comentarios, la desconfianza hacia este grupo que como dice Chuy, nosotros nos blindamos y realmente nos enfocábamos más en nosotros que en el exterior, que eso no nos importara, no nos moviera nada y nada más enfocarnos en trabajar para seguir mejorando que conforme fueron pasando los partidos se fue dando esa mejoría, ¿no? Claro, abrimos como dices con un partido sin goles, empata y después llega la victoria, enfrentamos a Gabón, se consiguen los primeros tres puntos o bueno, tres puntos sumando cuatro y empezamos ya a pensar o a ver con más claridad el avanzar en ese momento. Toño, ¿tú cómo vivías desde tu ángulo todo esto? El ver al grupo empezar a avanzar con mejor paso. Pues es que Alex, en el día a día tú veías el grupo muy fuerte, tú veías los entrenamientos, era una competencia muy buena, todos andaban en un muy buen nivel obviamente uno como portero pues claro está consciente del papel que juega y por supuesto que para mí era que Chuy estuviera pues como estuvo, ¿no? En un nivel altísimo poder hacer muy buena camaradería, estar listo también por si llegaba la oportunidad pero para mí fue fue ver un grupo que conforme fueron pasando los partidos y los entrenamientos se liberó de todas las críticas, se liberó de todos los malos comentarios, empezamos a jugar, a jugar y a sacar ese nivel que todos sabíamos que tenía entonces creo que fue importantísimo ese partido contra Gabón, nos liberó, era muy necesario ese partido porque veníamos de lo que fueron los juegos de preparación donde no ganaste el primer juego lo empatas entonces llegas de cierta manera obligado para poder entrar a la siguiente ronda a este juego y el hecho de que ganáramos hizo que el equipo tomara otro aire que el equipo tomara otro rumbo y vamos sabíamos por dentro que estábamos fuertes pero también cuando te llega un resultado positivo te permite entrenar más liberado los partidos tú veías al equipo que empezamos a intentar hacer cosas de equipos que toman determinaciones importantes equipos que arriesgan equipos que saben a lo que juegan y la verdad después de ese partido de Gabón el equipo voló Sí, como dices se agarra un nuevo aire y se gana también el tercer partido ambos en el juego 2 y 3 se ganan 1-0 goles de Gio y uno tuyo Oribe ¿cómo es ese momento de anotar tu primer gol en unos Juegos Olímpicos? Te voy a corregir porque el segundo partido lo ganamos contra Gabón 2-0 con dos goles de Gio y pues anotar realmente para mí fue también un poco de liberación porque si bien no le veníamos dando importancia a las críticas que venían de la prensa y de afuera para mí era el aportar el estar previo a ese juego contra Suiza me parece tuve una plática con los con los profes y donde yo me imaginaba que me iban a sacar y nada vinieron a reafirmarme que estaba jugando bien que estaba haciendo las cosas bien y que y que con mi esfuerzo contagiaba a los demás entonces que no dejara de hacerlo que ellos veían que realmente estaba dando lo mejor de mí por la selección y no importaba si hacía gol o no entonces eso fue como que me vino a reafirmar que pues estaba en el camino correcto y que el gol llegaría en el momento adecuado y y así fue contra contra Suiza me tocó ahí meterla y y después de eso pues quedar en primer lugar de del grupo avanzamos y y el partido de cuartos de final es un juegazo un partido de muchos goles en donde se tenía la ventaja después en en muy poco tiempo nos empatan tiempos extra o sea el partido fue de emociones muy muy altas en todo momento Pocho ¿cómo lo recuerdas? Sí ese partido fue contra Senegal Senegal así es la verdad es que parecía un partido fácil dijimos bueno este partido va a ser de trámite y vamos a pasar fácil al al siguiente partido ¿no? pero en el segundo tiempo no sé como que se motivaron de más empezaron a a a conectarse como que se acordaron lo que se estaban jugando y se pusieron las pilas y nos empezaron a pelear el rancho nos empatan el partido entonces ay caray dices creo que ya se nos va a acabar la la buena racha ¿no? pero también este equipo estaba preparado para la adversidad estábamos listos para este tipo de encuentros este y se viene contra el equipo de Senegal en el tiempo en el tiempo extra el equipo sacó su segundo aire físicamente estaban muy bien todos este con los cambios que que hizo el profe Tena le ayudó muchísimo también al equipo y pudimos este creo que hicimos dos goles más ¿no? que quedamos 4-2 y obviamente eso nos dio todavía más confianza mucha más tranquilidad este de que este equipo estaba listo y preparado para para todos los momentos avanzamos llegamos a semis Chuy un partido en donde hay un gran despliegue del equipo y la victoria es relativamente holgada en el marcador 3-1 contra Japón pero fue un partido bravo ¿no? contra los japoneses si Alex la verdad que un equipo un equipo un partido en el que comenzamos abajo en el marcador Japón se va arriba en el marcador con un disparo de media distancia pero algo que caracterizaba también a estas elecciones que era una selección fuerte mentalmente más allá de que íbamos abajo en el marcador uno sentía y confiaba en que el equipo iba a seguir insistiendo iba a seguir sobre su mismo patrón su misma estrategia insistiendo corría metía luchaba corría metía luchaba y el equipo seguía al frente seguía al frente seguía al frente tarde que temprano uno sentía desde atrás ¿no? que que íbamos a igualarlos y que sin lugar a duda los íbamos a a pasar ¿no? en el marcador y así fue sí no fue nada sencillo más allá del resultado como dices abultado pero confiabas en la fortaleza del equipo ¿no? aparte de ser fuerte mentalmente físicamente el equipo se veía entero igual de igual manera la gente que entraba revolucionaba hacía la diferencia marcaba la diferencia y bueno la verdad que era una selección muy competitiva completa ¿no? en cada una de sus líneas y que te daba esa confianza ¿no? de que sabías aún yendo abajo en el marcador que tarde que temprano podías igualar y hasta superar como en ese caso pasó Toño pasa este juego y ya era un resultado histórico para la selección mexicana ya estábamos ante una final olímpica ya habíamos llegado más lejos que cualquier selección olímpica en la historia ¿cuál era esa energía ya para enfrentarte a ese partido tan importante en la historia del fútbol mexicano? yo recuerdo Alex que festejamos muy duro el haber ganado el haber asegurado medalla ¿no? cuando le ganamos a Japón nuestro objetivo era por supuesto tener una medalla entonces eso nos daba la posibilidad de estar en la final y ya sabíamos que nos íbamos a colgar una medalla ahora vimos al rival en Brasil todos de niños sueñan con final contra un equipo tan grande y pues bueno hablamos ahí en el grupo y dijimos ok lo logramos tenemos una medalla ya trascendimos pero tenemos una oportunidad aún más grande y yo recuerdo los días previos a la final el equipo el equipo estaba muy confiado el equipo estaba muy seguro pero sobre todo teníamos muchas ganas de más allá de colgarnos esta medalla de oro de demostrarnos a nosotros mismos y de cerrar lo que fue un ciclo con toda esta selección que empezó desde Panamericanos que empezó de mucho atrás sabíamos que iba a ser nuestro último partido juntos y que queríamos y lo íbamos a culminar de la mejor manera yo recuerdo la charla del profe le hicimos en un cuarto ahí en los departamentos de la Villa Olímpica apenas y cabíamos sentíamos que que vamos todos estábamos juntos y no importaba la circunstancia las situaciones ni cómo empezamos sabíamos que íbamos a terminar colgándonos la de oro tan fue así que a los escasos segundos ya traíamos el marcador 1-0 arriba se le acabaron los datos al Alex y bueno como te iba preguntando Pocho recuerda el baile no es falta de datos oye Oribe Ponce se acuerdan de cuando íbamos siguiendo el partido Oribe fuiste un hombre clave en todos los Juegos Olímpicos pero particularmente en la final con los dos goles pues digamos que fueron fue tu partido ¿no? ¿cómo lo recuerdas tú? Perdón Alex Chuy dijo algo algo muy importante sumado a lo que está hablando Toño después de que festejamos en el vestidor y estábamos todos muy contentos cuando nos subimos al autobús de regreso a la villa después de haber ganado la semifinal íbamos escuchando en el radio el partido no sé si en el radio o en el teléfono de alguien no me acuerdo muy bien pendiente de qué estaba haciendo Brasil y me acuerdo que cuando el profe pregunta en algún punto que a quién preferíamos y la gran mayoría dijimos que Brasil queríamos que realmente fuera importante el hecho de estar en una final y contra Brasil y luego reafirmar que México tenía un gran nivel y lo sigue teniendo espero que que en algún momento podamos aprovechar todo el potencial que hay en los jóvenes para para tener más medallas de oro más títulos internacionales en fútbol y pues sí esa tarde fue fue grandiosa para mí pero realmente fue el trabajo de todos porque el primer gol es es una presión constante que era la que hemos trabajado en en muchas ocasiones con el profe con con el auxiliar con Chávez Reyes que donde si la pelota iba a un costado primero que estuviera más cerca del balón tenía que ir a apretar y y los demás tapar las posibilidades que existieran para que para que jugara la pelota entonces ese fue fue el reflejo creo que yo creo que que ese gol fue el reflejo de de lo que había sido esa selección ¿no? de sí por un momento con con Brasil va al frente y la pelota la la bueno la jugamos para atrás en el saque después la lanzamos cuando creímos que que estaba en riesgo la pelota y después venía la parte de nosotros ¿no? presionar para recuperar la la pelota en la parte más alta de del equipo rival o de la cancha y y poder concluir con un gol que que fue eso fue el reflejo de 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 lo que queríamos de lo que nos estábamos jugando y y tengo por ahí una una un recuerdo muy muy este pues realmente no está muy claro pero creo que en alguna de las charlas alguien alguien dijo que que no estábamos ahí para para cambiar la historia sino estábamos ahí para hacer nuestra propia historia y se y se hizo al final de cuentas se construyó su propia historia con con un resultado nunca antes visto y y uno de los más importantes en la historia de del fútbol mexicano y y como tal como nos relatas Oribe el juego se empieza a dar de buena manera para para el equipo mexicano se empiezan a dar bien las cosas y sin embargo a pesar de tener ventaja en el partido Brasil Brasil no desistía Brasil seguía seguía llegando el hacia los minutos finales se vuelve muy complicado el tema de 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 la presión que teníamos con ellos ¿no Chuy? Sí yo creo que nos queda claro muy completo la narrativa aquí de de Oribe y bueno sí muy este recordándonos ese momento en el cual Hulk anota el 2-1 pero en el cual de hecho yo te digo de la fortaleza del grupo que estábamos con esa tranquilidad es decir vamos a seguir por el mismo camino sabíamos que tenemos que seguir de la misma manera más allá de de que ellos se habían acercado en el marcador teníamos plena confianza en que el equipo iba a conseguir el objetivo yo desde el momento ahorita que platicó Oribe que estando en el en el en el autobús la mayoría o casi todos todos ¿no? festejamos que iba a ser contra contra Brasil o sea ahí se notó la confianza de que el equipo de lo que tenía el equipo ¿no? creo que eso fue algo también importantísimo y que bueno más allá de que se acercaran regresando al partido teníamos confianza ¿no? en el que el equipo lo iba a conseguir ¿por qué? por la manera como trabajaba por la manera que había sobrepasado obstáculos y que en cada uno de los momentos complicados del torneo el equipo se hizo muy fuerte no lo individual sino ¿ahí tú me escuchas Oribe? sí de pronto no estoy escuchando a Chuy ni a Toño ¿tú los escuchas a ellos? yo los escucho perfecto yo también te digo que se te acabaron los datos ¡te acabaron los datos! deja deja voy aquí a la tiendita a ponerte una recarla inviértanle un planecito más grande poquito más llega al que ya no escuches es a Toño que autoricen más presupuesto están bien agarrados a ver aguántame tenemos por aquí una falla técnica incondicionales denme unos un par de minutos lo estamos resolviendo para poder todos los demás nos escuchan bien ahí comenten levanten reaccionen o tenemos problemas pongan princes y si escuchan bien eres tremendillo un par de minutos un par de minutos ahí está ahí está escucha que ya pusieron tocayo 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 dile algo al al ponce por favor ahora que mi hijo no te acuerdas no te acuerdas que me platicaste que cuando cayó el primer gol de Brasil de nosotros contra Brasil lo primero que dijiste ay Dios mío que ya se acabe para cobrar oye con la de Oscar ahí que pasa arriba del horizontal eso estuvo bien perro ese momento en cámara lenta como que puta o mejor en el 2-0 como andábamos haciendo la ola con toda la tribuna y la banca de Brasil viendo con caras de su madre buenos momentos mira me ha tocado no sé si a ustedes que que mucha gente se acuerda de ese momento y sabe perfectamente lo que hizo así como nosotros lo estamos platicando ellos también tienen como momentos yo estaba con mi abuelita haciendo desayuno saben perfectamente que estaban haciendo y la neta que te recuerden eso se siente bien chingón ellos lo tienen muy presente ese momento ese día lo tienen presente yo estaba haciendo esto esto y ay caray les queda muy presente los marcó también así como a nosotros pues también a toda a toda la afición la marcó de por vida esperemos que se repita y caray sería algo importante estuvieron a punto como decía al principio Pocho de conseguirlo y bueno esperemos que nuevas generaciones puedan puedan conseguir puedan vivir esto para lo personal que es importante claro pero más importante para para todas las generaciones que vienen que les sirve también como motivación como inspiración sería 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 muy muy padre ahora tenemos alguien que anda inspirando ahí en en su canal de de twitch ok ¿qué haces Miguel? yo soy yo soy yo soy tiktoker ah eres tiktoker ¿qué contenido subes? quiero saber si me conviene seguirte puro baile sensual papi hijo sin playera mi hijo stripper ya ven yo ponía el ambiente ahí vayan vayan a las redes de Miguel Ponce y ahí lo contratan para despedidas de solteras para sus eventos claro solteros de todo de todo un poco a todos le hacemos y a nada le pegamos es correcto ay caray pues muy bien ¿no? alguna algo a ver cuéntenle la gente alguna anécdota que se acuerden de la villa así que no le haya pasado nadie más ah cuando 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 pasaban nuestros colegas y no nos saludaban o como los demás mexicanos de las otras disciplinas que no nos hablaban el pollo y el dúo así nos hablaban hasta que ya nomás dos tenían otra otra idea ¿no? del jugador del futbolista es que si eres medio pesado pocho la neta veían a pocho como que mamones son estos si la gente si ven y dicen uy pinche vato ¿tos que sigue mi Alex o qué? espérame ya estoy volviendo ya pedí presupuesto porque no estaba jalando este este tema pero creo que ya estamos ahorita ya ya los volví a escuchar bueno pues ya dijimos todo no pues bueno pues muchas gracias mi Alex a ver ahí ahí me escuchan bien los los cuatro ¿no? no perfecto este no pues la verdad es que ya nada más para cerrar digo ahorita ustedes yo no los podía escuchar pero sé que estaban contando varias anécdotas y varias cosas este ya pasamos por el twitch del pocho y ya sabemos que están listos para fiestas y para eventos eso eso sí señor pero a ver ya nada más para cerrar un poquito ya con la parte tal cual que estamos celebrando conmemorando hoy la parte de la gloria olímpica y nada más me gustaría regresar a un momento y listo ¿cómo se siente y abro la pregunta para los cuatro o cuál fue su sensación uno al tener la medalla colgada y al escuchar el himno con la bandera de México en lo más alto por número por número bueno al momento que dan el silbatazo que se consiguió el objetivo realmente fue como un sentimiento de mucho orgullo de alegría inmensa de decir hemos cumplido hemos cumplido y te lo voy a decir porque traías también un peso extra por ir de refuerzo creo que llevamos también un poco más de responsabilidad y decir hemos cumplido los hemos ayudado también hemos aportado y te da esa esa sensación de pues de alegría de satisfacción de decir vamos a seguir disfrutando esto y esperemos que se pueda conseguir otra vez ¿no? volteo yo a la banca veo al profe levantando los brazos de ahí veo corriendo a Toño y fue directo conmigo a festejar de ahí lo hicimos nos unimos a los demás compañeros y realmente fue un momento de mucho júbilo y de mucha satisfacción de decir bueno más allá de todo lo que se dijo de toda la de que no creían en nosotros como grupo hasta cierto punto callamos bocas y conseguimos lo que queríamos la medalla de oro ante un gran rival en un gran escenario Toño Toño vas voy o qué no no vas pocho hermoso si fue un momento de emoción de alegría de mucha euforia ves a tus compañeros correr brincar abrazarse unos con otros de la alegría este a otros los ves llorando te pasan flachazos en la mente como una película así súper rápido de todo lo que lo que viviste o todo lo que pasaste para para llegar a ese momento este se te enchina la piel es algo es un sentimiento muy perro único que que ojalá muchos colegas lo puedan vivir ojalá que que de verdad más generaciones puedan lograr esto para que para que sientan lo que nosotros pues vivimos en ese momento la verdad es que es algo que que jamás vamos a olvidar porque porque el sentimiento la alegría el ver la bandera de México en lo más alto realmente es de de no sé se te enchina la piel esto cayó boinas yo recuerdo igual igual que ese Chuy teníamos rogando que se acaba el partido como bien dice Oribe desde que entró el primer gol yo ya pedía que se acabara pero bueno los últimos minutos con mucho nervio pita al árbitro levanta los brazos enseñarle que se acabó veo al profe igual levantando los brazos toda la banca salimos corriendo hacia hacia el campo yo voy directo a Chuy creo que hicimos muy buena amistad muy buena mancuerna durante estos torneos y lo primero que hice fue festejar con él después nos unimos al resto gritos abrazos empezaron a aventar agua por todos lados Gator el power todo lo que cupiera veía a ser profe igual empapado lo cargamos lo aventamos para arriba y cuando estamos formados para el himno yo lo primero que recuerdo cuando me ponen la medalla fue voltear a ver a mis papás que estaban ahí en el estadio junto con mi hermana para disfrutar ese momento con ellos y creo que todos nosotros nos veíamos la medalla sentían lo pesada que estaba era como se ve bonita en la tele pero saber saber que pesa tanto tenerla lo bonita que está todos teníamos nuestro pequeño ramo que nos habían dado y vamos a ver una cara todos de alegría de gozo como si fuéramos niños de que habíamos ganado algo algo increíble y si eso fue a mí lo que más me marcó ver a a todos muy profesionales futbolistas que ya enfrentan partidos en estadios llenos y con muchísima trascendencia y ver cara de emoción de niños que lo estábamos disfrutando y que cumplimos un sueño pues vamos se te pone la pelchinita si comparto todo lo que lo que dice Miguel lo que dice Chuy lo que dice Toño fue una emoción muy grande muy grande y al igual que que ellos cuando cuando el árbitro pita sales a festejar vas recordando cosas que hiciste para llegar hasta hasta ese momento y pues cuando cuando llega el momento de de colgar la la medalla nada más lo primero que hice fue levantar la vista dar dar gracias a Dios por por todo lo que había pasado para para llegar a ese momento porque si me diera la oportunidad de volver a hacerlo pasar cada una de las cosas cada una de las lesiones cada uno de los de los tropiezos para poder vivir esos diez segundos de felicidad lo lo volvería a hacer entonces era era agradecer a todas las personas que habían estado conmigo a a mi esposa que estaba ahí en el estadio este a mis hijos que que desde que me fui confiaron en mí y y me hicieron dibujos con con la medalla diciendo que decían papá campeón y y con la medalla entonces pues nada era era que todo había valido la pena para estar en ese en ese preciso momento y ver en lo más alto de del estadio la bandera mexicana andeándose porque en en ese preciso momento es cuando cuando más orgulloso te sientes de de haber nacido en este país que que placer escuchar a cuatro voces importantes de del fútbol mexicano cuatro futbolistas ganadores en todos los sentidos como 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 muchos futbolistas en México pero que realmente triunfaron en en muchos aspectos que llevaron a México obtener un oro histórico hace once años y y que hoy nos permitan revivir y emocionarnos nuevamente de todo lo que sucedió en Londres dos mil doce a través de sus palabras de de sus recuerdos de de anécdotas tan padres entonces gracias incondicionales por estar acá con nosotros en este en este space Chuy Toño Pocho Oribe muchas muchas gracias por compartir con nosotros este rato disculpas por las fallas técnicas gracias por el saldo Oribe y y bueno logramos regresar para el cierre hombre muchas gracias Alex saludos a todos toda la gente que que ha estado conectada un saludo para todos ellos un fuerte abrazo y bueno un gusto escucharlos también Pocho Oribe ojalá y nos podamos reencontrar muy pronto muchas gracias muchas gracias Michu y muchas gracias Alex gracias por por reavivar esas pequeñas emociones que sentimos en aquel momento y gracias a todos los que se conectaron gracias a todos por sus mensajes por sus muestras de cariño a lo largo de de todo este tiempo que llevamos en el fútbol y pues sí Gallo ármala para juntarnos toda la banda la siguiente la otra reunión otra reunión vamos a ponernos de acuerdo ahí en el chat que tenemos basta seguro gracias gracias a todos por estar con nosotros por conectarse y por revivir el oro olímpico de la selección en Londres 2012 Oribe Toño Chuy Pocho de nuevo muchas muchas gracias y les mando un abrazo otro de vuelta abrazo gracias Alex abrazo de vuelta bye bye chao bye bye